Lo que estamos planteando es esto, entregar 58 con decoraciones Miguel Hidalgo Grado Collar, que componen una medalla y 100 mil pesos, a 58 médicos y enfermeras postulados por pacientes COVID recuperados, que sean los pacientes COVID recuperados quienes a partir de una convocatoria que se va a emitir, sea quienes señalen y postulen a estos 58 médicos y enfermeras, son de manera individual. ¿Por qué 58? Porque fue la edad en la que perdió la vida el padre de la patria Miguel Hidalgo. El segundo grado, el grado Cruz, se entregaría a 500 médicos y enfermeras, pero en este caso postulados por la comunidad de los hospitales en donde trabajan y que sean específicamente hospitales reconvertidos a COVID los más productivos. Y por productivos nos referimos a los que han tenido el mayor número de pacientes, porque ahí han estado los casos y las jornadas más pesadas, más largas. En este caso sería para 500 médicos un premio de la insignia más 50 mil pesos. Después, la misma con decoración Miguel Hidalgo en grado banda de 30 mil pesos para mil médicos y enfermeras integrantes de equipos COVID, pero en este caso postulados por las propias instituciones por sus conductas ejemplares. No necesariamente son de los hospitales que han tenido mayor intensidad, mayor productividad, mayor número de casos, pero que ha habido historias ejemplares de personas que han hecho cosas extraordinarias fuera de cualquier norma, fuera de su espacio de confort, y por eso estamos pensando en mil. Y por último, la condecoración en grado placa, que es una placa metálica, como así lo dice, y 25 mil pesos, pero en este caso no para individuos, sino para los equipos COVID. Un equipo COVID en general está compuesto por alrededor de 16 personas, un médico especialista, líder, tres médicos de apoyo que pueden ser generales de otras especialidades, médicos familiares también, y el personal de enfermería, enfermeras especialistas, enfermeras generales y auxiliares.